Nuestro competidor es, he visto, en este alucino del tipo, el competidor de la línea de 35% en el camino izquierdo. Tejando a un competidor del lado derecho, sin posibilidades de alcanzarlo. Llegando tres cuartos de la misma, y al final de la misma, registrando el tiempo capaz de 16.39. ¡Muy bien!